Hola, bueno, mi nombre es Pepe Pelario, soy autor de libros para niños, para jóvenes y adultos también, y estoy grabando este video por la siguiente razón. El Colegio Michalwe pertenece a la Comunidad Educativa de San Pedro de la Paz y la amiga y gran motivadora a la lectura, Katherine Valdebenito, me contó que en esa comunidad, esa comunidad educativa está de aniversario, cumplen 45 años. Así que les mando un cariñoso saludo, muchas felicidades, un abrazo a la distancia y me imagino que deben estar haciendo muchas actividades celebrando esa fecha tan linda. Yo lo felicito y además le quiero dar un consejo a todos los estudiantes, que sé que no me lo han pedido, pero se lo voy a dar igual, yo sé que le entra por aquí y le sale por aquí, pero se lo voy a dar igual, a todos los estudiantes del Colegio Michalwe, por favor, quédense en casa, sí, pero eso no significa que se vayan a aburrir. No se aburran. ¿Tú sabes lo que tienen que hacer en casa? Cuatro cosas. Ríense mucho, lean mucho, estudien mucho y jueguen mucho. Esas cuatro cosas mezcladas van a salir muy bien de estos encierros. Así que porque van a mejorar ustedes y la van a pasar bien. Felicidades de nuevo y si tienen algún comentario o alguna pregunta que hacerme, aquí abajo me escriben que yo respondo enseguida. Un abrazo, suerte, chao.